Así respondió Nicky Nicole al beso entre Peso Pluma y Anita. Así como lo escuchas, y es que a pesar de que hace ya algunos meses que estos chicos protagonizaron una polémica ruptura tras la supuesta infidelidad por parte del cantante de Corridos Tumbados, bueno, aún los fans están atentos a cualquier movimiento que hacen estos famosos ex. Como sucedió este fin de semana cuando Peso Pluma se presentó en el escenario del festival Tecate Pal Norte, en donde se dio tremendo beso con la cantante Anita. Y como era lógico imaginarse, los fans de inmediato voltearon a ver qué es lo que hacía Nicky Nicole al respecto. Bueno, pues la cantante argentina decidió compartir unas imágenes bastante subiditas de tono utilizando un lujosísimo traje de baño Christian Dior, con el cual enloqueció a sus seguidores, quienes aseguran que tan solo le demostró a Peso Pluma lo que perdió. Pero tú, ¿qué opinas al respecto?